Continuando con nuestra visita por el taller colectivo La Cantera bajo la dirección de William Agodelo, hoy tenemos la grata compañía de Adriana Hernández. Bienvenida, Adriana. Gracias, John. Un placer tenerlos por acá. El placer es nuestro de estar en este taller tan espectacular. ¿Qué es el taller? ¿Y esa es tu función? Sí, John. Mi función en el taller es el modelado y moldes de figuras. Mucha gente quiere algo específico y viene acá, lo busca, se le modela, se le hace. Cuando ya tengo la figura lista, ya la gente dice, sí, me encanta, quiero el molde. O cambiarle esto. Entonces es más crear sueños, cumplir expectativas de la gente. También es como darle un sentido a lo que yo hago con las ilusiones de la gente. O sea, me encanta muchas veces ver como la sensación de la gente, esto es lo que yo quería, cómo lo hiciste, cómo lo lograste, si ya lo había buscado. Entonces es fascinante, me encanta. Escucharte hablar de esa manera me hincha el corazón de alegría porque es darle como claridad a esa idea o a esa línea delgada entre arte y diseño. Porque a veces uno ve moldes repetitivos o ve figuras comunes, llamémoslo de esa manera, sin ser un poco arbitrario. Y uno dice, no, esto no es arte, esto es diseño. Pero cuando uno ve que realmente hay un impulso, una idea, cuando hay un sueño, cuando hay esa parte visceral de la persona que quisiera tener algo, pero que no tiene sus capacidades para hacerlo, lográs materializarlo, lográs aterrizarlo. Sí, y cuento también pues con la ayuda de William y el criterio de William que es muy importante para mí porque pues él ya tiene su experiencia en todo este campo y de hecho por él estoy yo en este medio, porque yo inicié pues con él, siempre estaba detrás de la herramienta que tráigame, que llégueme, hasta que yo un día dije, bueno, yo también puedo crear, yo también puedo ver algo y él siempre, siempre me dijo, es que lo puedes hacer. De hecho, yo tengo esculturas en piedra que he hecho hace por ahí 25, 30 años con él, pero tuve un tiempo que yo ya dije, no, pues me voy con el molde, me gusta más el molde, me encanta también ese y es como más lo mío, pero también trabajo la escultura también en mármol. O sea, que a pesar de que también esculpís, trabajas tu obra. Sí, y siempre cuento con el apoyo de él, siempre, siempre él está detrás de todo lo que yo hago. Sin embargo, renuncias de una u otra manera a esa identidad, al trabajar por ese sello y prefieres optar el poder como cumplir los sueños ajenos. La verdad sí, porque a mí me encanta, de hecho tengo un cliente que llevo trabajando con él hace 20 años más o menos, me dice mi hacedora de sueños, porque siempre lo que él trae, trae unas ideas todas locas y siempre se le trata como de cumplir lo que él quiere, y a mí eso me encanta. Algo bonito que hoy recordemos en cuanto a una obra que haya sido un imposible y que se rompa toda expectativa, superándolas obviamente a través del trabajo escultórico. Pues no, la verdad son muchas, pero por ejemplo hay una que él me trajo una vez que quería un trabajo con una piña, una piña natural, pues una piña, y yo pensaba, ¿esto cómo lo voy a hacer? Cuando yo lo logré, yo, ¡ah! Hasta yo misma me sorprendí, lo hice. Qué bien. Adriana, ¿qué te gustaría que hoy te preguntara abajo, el ente más arte, más ciudad? Bueno, yo creo que ya la respuesta te la he dado, de pronto sí me gusta lo que hago, pero yo creo que ya lo notaste y dijiste, no, pues ya ni para qué pregunto, le encanta, sí, porque la verdad a mí me encanta mi trabajo, me encanta, eso era la pregunta, pues como que... ¿Y qué quisieras decir hoy a los medios? Pues yo quisiera decirle a los medios que luchen por lo que quieren, que se sientan felices con lo que hacen, que no tiene sentido uno estar en una parte donde está haciendo lo que no le gusta, que la felicidad es hacer lo que a uno le gusta. Estoy de acuerdo, y por eso estamos hoy aquí sentados en más arte en la ciudad. Claro que sí, yo. Adriana, te invito a que invites a nuestros seguidores que vengan y conozcan el espacio y vean que acá se puede hacer sueños. Bueno, los invito a que pasen por acá por el taller, conozcan nuestras instalaciones, tenemos tanto la talla en piedra, en mármoles, como modelado, diseños, y quiero que sepan que es un espacio de puertas abiertas donde ustedes pueden conocer, traer sus ideas y se les cumplen sus sueños de realizar lo que ustedes quieren con determinado objeto o determinada materia que tienen. Estamos ubicados en el kilómetro 10 de la vía del Escobero. Diagonal al peaje. Carrera cuarta, calle 25, sur 300, 500 metros arriba del peaje. Esto ha sido todo por hoy en Más Arte, Más Ciudad. Gracias, John. Gracias. 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 Gracias.